¿Cuánto tiempo más puede aguantar Putin con este estrangulamiento económico? El Banco Central de Rusia no puede acceder a sus reservas internacionales, que están fundamentalmente en euros y en yenes. Eso convierte al Banco Central básicamente en una entidad que no puede inyectar liquidez a los bancos, que no puede defender la moneda y además que entra en una situación en la que la moneda se convierte en una completamente inválida. Lo que estamos viendo es que ha cerrado la economía para evitar una fuga masiva de capitales y yo te preguntaba si esto lo podía aguantar durante muchas jornadas más. No mucho, no mucho tiempo, la verdad. Si nosotros vemos la posición actual que tiene el Banco Central, comentaba antes que el Banco Central se encuentra en una situación en la que no puede acceder a sus reservas internacionales. ¿Y esto es clave para qué? Para poder inyectar liquidez a su sistema financiero, para poder dar algún tipo de cobertura al rublo y por lo tanto el efecto colateral de este desplome del rublo claramente es que se puede generar inmediatamente lo que ya está ocurriendo. Una corrida bancaria, lo que llamamos un correalito o la posibilidad de que se intenten sacar todos los depósitos. El riesgo también es muy importante de que entre en un proceso de elevadísima inflación. No olvidemos que Rusia es una economía que es bastante débil. El PIB de Rusia es más o menos ligeramente superior al de España, para que nos demos cuenta, y es una economía que depende enormemente de poder tener ese flujo de dólares, de euros y de yenes, porque la inmensa mayoría de las transacciones globales que se hacen con empresas rusas se hacen en moneda no local. Por lo tanto, el riesgo de hiperinflación, desde luego de altísima inflación en Rusia, ya no es un riesgo, es una realidad. Hay varios expertos que ya han advertido de que estas medidas pueden tener un efecto boomerang, volverse también en parte contra Europa, pero Pedro Sánchez anuncia que no tiene límite temporal, escucha. El error estratégico que ha cometido Putin ha sido considerar que la Unión Europea no iba a ser firme y no iba a estar unida en torno a la respuesta. Hoy estamos viendo las consecuencias de las sanciones tan duras económicamente que estamos planteando al régimen de Putin. Estas son sanciones que conforme pasen los días se van a ver agravadas y probablemente tomemos más sanciones. Durarán lo que sea necesario hasta que Putin abandone Ucrania y respete la integridad territorial de este país. Pero a partir de ahí también se nos exigen esfuerzos. Escucha a Borrell y a Nadia Calviño. Las medidas que se están adoptando también tendrán un impacto negativo. Y me planteo para qué tenemos que estar exactamente preparados. Porque hemos visto que la inflación está desbocada a 7,4% en febrero y apenas se han notado los efectos de la guerra. ¿Hasta dónde se puede disparar? Esa es la clave. El primer factor es la inflación. El dato de febrero 7,4% y lo que es más preocupante, la inflación subyacente, que es la inflación sin la energía y los alimentos, disparándose al 3%, no incluye todavía ninguno de los efectos negativos que puede haber en cereales, en aluminio, en petróleo, en gas, etc. de este conflicto. ¿A qué nos tenemos que preparar? Bueno, nos tenemos que preparar fundamentalmente a entender que la historia demuestra que las sanciones a Rusia, normalmente, pues por cada dólar de sanciones, aproximadamente 20 céntimos le impactan a la Unión Europea. La Unión Europea está muy afectada por cualquier sanción a Rusia y sobre todo estas que son muy severas. Los bancos tienen unos 80.000 millones de dólares de exposición a Rusia. Eso significa un porcentaje muy pequeño con respecto al total de los activos de la Banca Europea, pero no podemos olvidar que siempre existen efectos colaterales. Existe otro impacto muy fuerte que es, por supuesto, el desplome de las exportaciones europeas hacia Rusia y hacia Ucrania y también la ruptura de las cadenas de suministro. El sector agroalimentario ya está alertando sobre el riesgo de perder el suministro en cereales, en aceite, etc. Por lo tanto, el impacto de una crisis tal y como la conocemos ahora mismo, es decir, si esto se enquista y se mantiene hasta final de año, hace que muchas de las economías de la Unión Europea entrasen en recesión con elevada inflación y además que se generase un efecto contagio. En el caso de España, el impacto sobre Rusia directo es muy poco, pero en cambio el impacto de exportar mucho menos a Alemania y Francia, que son de los más afectados por mantener las sanciones, obviamente nos impacta mucho. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que si esto es un conflicto que va a ir a largo, porque esta misma mañana la televisión rusa estaba mostrando que quieren mantener durante el máximo de tiempo la presencia militar, pues desde luego hay que tener en cuenta esas consecuencias económicas. Muchas gracias, Daniel. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.